¡Hey! ¡Pura banda! ¡Saquen pareja porque lo que viene después de esta es pura gozadera! Yo no quisiera hablar de despedida, me duele mucho, me parte el alma, pero ¿qué puedo hacer? Podría arrastrarme en mi arrastrado orgullo, hoy me marcho de ti, no lo vas a creer Yo no quisiera provocarte penas, pues se desnuda que tu alma es buena Por no verme llorar, podría arrastrarme sin abrir tus alas Y en tus alas se ve que ahora quieres volar ¡Borito! Y aquí se termina, aquí se termina este amor limosero Yo me voy de tu vida porque te quiero Te doy la libertad de que vueles en voz de tu felicidad Aquí se termina este amor limosero Porque lo que es Omar Pérez y la banda platino ¡No te ruegan más! ¡Chao! ¡Pura banda! ¡Las signos de Colombia! Yo no quisiera provocarte penas, pues se desobra que tu alma es buena Por no verme llorar, podría arrancarte en mi arrastrado orgullo Y aquí se termina, aquí se termina este amor limosero Me doy la libertad de que vueles en voz de tu felicidad Y aquí se termina, aquí se termina este amor limosero Y aquí se termina este amor limosero Me doy la libertad de que vueles en voz de tu felicidad ¡Muchas gracias!